Surgieron un tema muy importante que tiene que ver con el parque solar, lo mostramos más temprano. La verdad que es una inversión muy importante, muy grande, y hay una tendencia mundial, ¿no?, hacia cambiar la energía. Energías renovables, energías sustentables, y ustedes empiezan a aparecer como uno de los pueblos más importantes de la provincia, Malargue y Luján de Cuyo. La transición energética es materia obligada para todos. Luján, encripto en una posición ventajosa porque tiene mucha conectividad, es decir, redes para transportar energía, y Mendoza con el sol. Hay dos parques solares que se están ejecutando en el departamento, uno el que ayer se comentaba a través del grupo Genella, que está en kilómetro 48, y el otro muy cerquita de la destilería, ahí hay otro que lo está liderando a Concagua Energía. Esto va a permitir que podamos meterle más energía al sistema, pero no para que llegue a tu casa, sino para que llegue a la industria. Estos parques solares detrás traen más empresas, por ende más empleo. Más familias del departamento, más familias de Mendoza, que van a poder encontrar una oportunidad de trabajo mejor, porque para cualquier industria necesitas energía, y el mundo avanza la energía limpia. Entonces muchas empresas que certifican a nivel internacional pautas de sustentabilidad necesitan comprar esta energía. Qué bueno que esté sucediendo ahora y qué bueno que suceda en Luján. ¿Empresas radicadas en Mendoza o también la idea es exportar? Shandong, por ejemplo, que estuvimos el otro día, tiene que llegar al 2030 con el 100% de su energía limpia. Hoy tiene solo el 7%. Ellos necesitan comprarle a alguien. Entonces necesitan que se radiquen más parques solares, y los parques solares tienen una ventaja a nivel internacional, que cuando uno los busca fondear, es decir, juntar plata para construirlos, son múltiples bancos en el mundo que prestan plata para eso. Nosotros recibimos en la municipalidad al Banco de Canadá, al Banco de Francia y a un banco privado de Holanda, que vinieron interesados en esto, y fueron algunos de los que fondearon el proyecto de Genella. Uno va observando, Esteban, cómo la ciudad se va corriendo. Hemos visto cómo se va yendo del centro del centro, o queda como un centro administrativo, y se va yendo puntualmente para la zona de Maipú y para la zona de Luján. Luján y Maipú... Para parecer hacer esa zona, no la zona del futuro. Son los que más han crecido estos dos departamentos. Luján el 46%, Maipú el 28% en los últimos 12 años, entre censo y censo. Es por un montón de procesos. Hay una todavía elección de la familia mendocina de hacer un proyecto de familia. Y el que quiere criar hijos, quiere tener un espacio seguro, tranquilo, un patio para poner la pelopincho, para patear la pelota, y uno en las zonas más históricas encuentra que la oferta son departamentos, y eso no es tan compatible con ese proyecto de familia. Y en Luján y en Maipú nosotros encontramos que son un montón de familias mendocinas que van a buscar realizar su proyecto de vida, que tiene que tener toda la calidad del espacio público, el acompañamiento del Estado, ciclovías, plazas, pero también empleo. Por eso es tan importante atraer inversiones, porque el desarrollo del proyecto de vida necesariamente necesita más y mejor empleo. Estamos tan acostumbrados al acceso sur, que nos une con Luján, que quizás perdemos de vista una obra que es impresionante, que tristemente está frenada, ojalá se reactive, no sé si tienes algún dato al respecto, y hablo de la variante Palmira, que permitiría que muchísimos camiones, carga pesada, que une, recordemos, el Atlántico con el Pacífico, a través de la ruta internacional número 7, se salteen todo ese paso y pasen directamente hacia Luján de Cuyo por la variante Palmira. Primero consultarle qué sabe de esa obra, si es que tiene algún dato al respecto, y después que nos cuente un poco algo que ayer nos aportaba Marisol Venegas, y que en sí motiva, es que lo invitemos hoy al programa, que tiene que ver con un parque logístico que es impactante, que ya están craneando, bueno, ya hay una presentación incluso, para llevar adelante en esa zona justamente. Tal cual vos decís, la variante Palmira tiene un 83% de ejecución, y es una de las obras que se juntó el gobernador con el nuevo jefe de gabinete de la Argentina, y han comprometido destrabarla para que continúe. Una vez que se consolide, es una obra que vos si pasás con el auto, hay muchos tramos que ya están terminados. Es una obra que una vez que se termine, va a obligar a que todo el transporte que viene en camiones, no ingrese más a la ciudad de Mendoza, no ingrese más por el Cóndor, y todo vaya por esta variante. Haciendo una triple intersección de la ruta 7, la ruta 40, y la variante Palmira-Grelo, en el corazón de Luján de Cuyo. Y nosotros, atento a esto, el próximo 1 de agosto, vamos a abrir los sobres de una licitación que tiene por objeto consolidar a Luján como la capital logística de Mendoza. Nosotros entendemos que todos esos camiones que se van a desviar por la variante, van a necesitar servicios. Los servicios van a ser estaciones de servicio modelo, venta de lubricentro, de repuestos, playa de albergue para los camiones cuando se cierra el túnel Paso Cristo, que es lo que está sucediendo hoy. ¿Qué pasa hoy, por ejemplo? Una semana entera. Un hotel de ruta. En cualquier ciudad del mundo uno se encuentra con hoteles de ruta, nosotros no lo tenemos. Hay una muy buena experiencia en lo que se hizo ahora acá en la terminal. Me parece que es un modelo tres estrellas, económico, sencillo de desarrollar. Bodegas o galpones, para lo que en logística se entiende como última milla, acercar el producto al consumidor, en vez de que vos tengas que esperar ocho días para que llegue, tenerlo más cerquita, que en 24 horas puedas llegar. Todo lo que tiene que ver con el transporte multimodal es donde del tren se suben o se bajan los contenedores marítimos para después llevarlos en camión. Hoy si vos vas por la ruta 40, en la zona de Cayo de la Barría, en Luján, vas a ver muchos terrenos que tienen contenedores marítimos. Nosotros queremos que todo esto venga también al parque logístico. ¿Dónde estaría el parque? El parque logístico está sobre ruta 7 y enlace a la refinería. Cuando uno encara como para potrerillos por la ruta 7, la primer calle importante que vos intersectás a tu derecha sale a la refinería, en esa esquina son 40 hectáreas, 40 hectáreas son 40 estadios Malvinas Argentinas. Es un predio grande que va a tener estación de servicio modelo. Hay que pensar que muchos de los camiones son camiones importados, tecnología sueca, Volvo, Scania, que necesitan que vos, además de combustible, le puedas proveer otros aditivos como Uria, que la carga sea rápida y eficiente. Entonces, son estaciones de servicio no convencionales, tienen unos pórticos como si fuera un arco de fútbol, donde con dos mangueras se le cargan a los tanques de los camiones. Un camión lleva 1.000, 1.200 litros, un auto lleva 40. ¿Sería solamente para ese tipo de transporte o también para vehículos, un poco pensando para particulares? Es para los dos. Es para vehículos livianos y para vehículos de carga. Nosotros entendemos que el valor estratégico que tiene Luján, no solo para lo que es el transporte de mercancía, sino también para la conexión turística. Hoy, si vos querés ir a Chile, paso obligado es Luján, tanto vayas a vender, comprar o pasear. Sí, ahí la próxima estación es un payata encima, que hay un tramo importante. Y que también nosotros estamos anexándole esta playa para camiones. Entonces, los camioneros se van a encontrar con baños, con duchas, con un hotel, con la posibilidad de tener custodia y seguridad. Un camión lleva mucha plata en su bodega. Y muchas veces quedan tirados al costado del camino. Si ustedes mal lo recuerdan, hace dos años atrás uno se prendió fuego. Y esa situación uno tiene que dominarla. Y ser también muy consciente que si nosotros queremos ser líderes en logística, tenemos que tener dadas las condiciones para eso. Y respecto al, recién mencionaba, variante Palmira, ya está un poco más del 80% ejecutada la obra. Se destraba con el gobierno nacional, pero ¿hay plazos? Los plazos que han comprometido el gobierno es reactivarla y ahí nos informarán el tiempo. Queda poco, es una obra que... Claro, por eso. Es una pena, ¿no? Que no se termine, porque aparte es fundamental. Y con toda la plata que ya hemos puesto ahí. Porque ahí están los impuestos de los argentinos. Hoy, en vez de agregar valor, es una traba, es un despropósito. Yo entiendo mi especialidad en Ingeniería Vial, yo soy profe en la facultad en ese tema. No quiero extenderme en algo que no es formal, pero es una obra que en 12 meses debería estar liquidada. Y eso nos ha permitido a nosotros mejorar el transporte, y también entender que la calle Rodríguez Peña, donde está el puerto seco y todo... Sí, eso yo iba a preguntar. Lo que te da por un lado, te quita por el otro. También esa zona va a cambiar. El modelo logístico va a invitar y obligar a que las empresas y los puertos secos se radiquen en esta otra zona. Porque hay una gran zona industrial ahí. Exactamente, pero que también tiene que reconvertirse. Hoy nosotros tenemos camiones muy importantes. La ley argentina habilita camiones con doble acoplado y eso no puede pasar por la calle Rodríguez Peña. Entonces está bueno que podamos desarrollar una nueva infraestructura. Nosotros lo hemos hablado mucho con el gobierno provincial, con el ministro Vargas Arisu, porque entendemos que tiene que haber sinergia. Claro, porque yo me imagino ahí poniendo el grito en el cielo, por ejemplo, al intendente Gode Cruz, por el carril Rodríguez Peña, algún intendente, se me ocurre pensar en Maipú también, por lo que puede perder el acceso sur. Bueno, lógicamente uno de nosotros trata de mediar todos los intereses. Pero si a Mendoza quisieran venir las principales navieras del mundo e invertir un montón de dinero, no podrían hacerlo en los lugares que hoy funciona la logística, porque ya no hay. Hoy está todo colapsado. Entonces tenemos que encontrar un nuevo predio. El gobernador lo anunció en el discurso del 1 de mayo. Esta intención de consolidar el polo logístico en Luján. Nosotros veníamos con este pliego, teniéndolo ahí, viste, a punto, cuando estuvo lo del discurso. Al otro día, el 2, lo mandamos a publicar y el 1 de agosto abre la licitación. Por suerte hay un montón de empresas... Interesadas. Interesadas y todas de distintos rubros. Expertos en logística, expertos en provisión de combustible, administradores de oferta hotelera, las navieras. Yo digo lo de las navieras, insisto con esto, en el mundo la mercancía se transporta en camiones, en trenes, pero finalmente en barcos. Si uno puede juntar, en un concepto de transporte multimodal, los camiones y los ferrocarriles para transportar estos contenedores marítimos, logró algo que es muy difícil de replicar y de competirle. Y hoy, este pedacito del departamento de Luján, en el corazón de Mendoza, lo tiene. El tren de cargas Belgrano está operativo, va tres veces a la semana con carbón de coque a la plata y esto hace que lo que estemos hablando nosotros sea real, contundente, importante. Por eso el interés de los privados. Y un dato importante, la municipalidad no pone un peso. Pero pone el terreno. Pone el terreno. Toda la inversión la tienen que hacer los privados. Y nosotros hacemos esto para que haya más oportunidades de empleo para las familias de Luján. Las familias de Luján hacen un gran esfuerzo pagando sus tasas municipales, ahí me toca administrarlo, y mi objetivo es recompensar ese esfuerzo con más obra, con más servicio y también con más oportunidades de llevar adelante ese proyecto de vida, ese proyecto de familia, que tiene necesariamente trabajo a dar. ¿Hay un número de cuántos puestos de empleo se podrían llegar a generar? Hoy nosotros en el parque industrial tenemos 75 empresas y con el trabajo coordinado que hacemos con la refinería, generamos más de 5.000 puestos de empleo. Muchísimo. En los paros de planta, que es cuando la refinería necesita parar alguna línea de producción y hacer un trabajo intensivo, se generan entre 7.000 y 8.000 puestos de empleo más. Es un lugar muy pujante. La logística tiene, para todo lo que es conservación, mantenimiento, también generación de mano de empleo, pero la posibilidad de que 150 hectáreas más radiquen empresas. Y ahí yo tengo la mirada de que más allá de que yo soy intendente durante un tiempo, uno tiene que tener una mirada generosa en las próximas generaciones se encuentren con un producto que siga generando empleo, que siga generando oportunidades. No creo que haya metro cuadrado que genere más empleo en Mendoza que este parque industrial y petroquímico que ahora le vamos a sumar la pata logística. Sería lo ideal que se pensara todo así, no la provincia, el país. De acá a 30 años sería lo que venimos pidiendo todo, pero es muy difícil que se pongan de acuerdo. Y a propósito de eso, le meto un par de preguntitas que tienen que ver con lo político. ¿Cómo está su relación hoy con el gobierno de la provincia? ¿Tema coparticipación? ¿Ha habido discusiones ahí en el medio? ¿Qué postura tiene usted al respecto? Nosotros en la coparticipación fuimos muy claros, expresamos nuestro parecer. Vos decías recién que los municipios que más crecieron fueron Luján y Maipú. Entendíamos que la primera propuesta que llevó la legislatura no representaba ese crecimiento. Tuvimos las conversaciones y logramos una posición intermedia muy favorable a los vecinos de Luján. Y insisto, mi trabajo es defender los intereses de Luján. Pero yo trato de separar intereses de conflictos. Se pelean los papeles. Yo trato de siempre poner a los vecinos de Luján por delante y si con el gobierno provincial podemos acordar, como por ejemplo este desarrollo del polo logístico y la llegada de las inversiones en los parques fotovoltaicos, bienvenido. Pero si no tomamos, nosotros tenemos que mostrar uñas y dientes para defender la plata de los vecinos de Luján, también lo vamos a hacer. Porque insisto, mi tarea es recompensar el esfuerzo de la familia de Luján y eso se hace con honestidad, con compromiso y con mucha dedicación. Siempre abierto al diálogo. Yo insisto, me parece que hay que ser más humilde, mirar para adelante, que no nos vuelvan locos las próximas elecciones. Yo tengo 39 años, mis hijas tienen 4 y 1. A mí me encantaría quedarme viviendo en la Argentina, pero para que eso suceda debemos que todos pujaran en ese sentido. Menos discusión y más trabajo, menos pelea y más acuerdos, con humildad, con sencillez. No hace falta gritar para tener la razón. Y lo último, el Gobierno Nacional está llevando adelante un ajuste impresionante, lo ha dicho el propio Presidente de la Nación. ¿Cómo está impactando en su municipio puntualmente? Si es que está impactando. Nosotros no teníamos obras con el Gobierno Nacional. La verdad es que cuando estuvo el Gobierno de Alberto Fernández, Luján fue dejado a un costado en el repartija dedo de obra. Bienvenido, hoy no tenemos nada tampoco que lamentar. Impacta en la vida doméstica de los vecinos, hay variación de precio cuando uno va al almacén del barrio, a veces las cosas están caras, uno no las puede comprar. Sin embargo, yo entiendo que Argentina ha necesitado un cambio. Hay que esperar que esto se consolide. Yo soy positivo, siempre trato de mirar el vaso medio lleno, pero también cauteloso. Esta situación que está afrontando el Gobierno Nacional necesita tiempo para madurar, pero en el camino hay muchas familias que están poniendo el hombro, acompañando, privándose hasta de lo más sencillo que es ir a la compra del alimento. Ojalá que este primer periodo de crisis, de tensión, pase rápido, porque todo lo que queremos nosotros es vivir en armonía, en felicidad, pero insisto... Porque, digo, repercuten todo, ¿no? Uno se pone a pensar, más a esto que es lo más doloroso, que alguien no pueda poner un plato de comida, la recaudación muchas veces de los municipios también cae, porque la gente deja de pagar los impuestos, porque no los puede pagar, básicamente. Le preguntaba si en eso están sintiendo... Tal cual lo voy a decir, todo lo que voy a acabar de decir sucede. Sin embargo, yo insisto, hay que vivir el vaso medio lleno, hay que saber que esto es un pedazo de la historia y que hay que ser optimista futuro, porque si no, nos vamos a quedar a lamentar y nadie va a estar pensando en hacer. Yo entiendo esa realidad, la abordamos, generamos políticas públicas para atenderlo, pero en simultáneo tenemos que estar con esto otro, porque cuando termine de llover, ¿dónde vamos a crecer? ¿Y dónde vamos a crecer? Si entonces esperamos un año para licitar la plataforma logística y un año para que se construya, nunca vemos el sol. Vos iniciabas la nota hablando del sol. Sí, sí, de la energía. Hay que poner energía. Intendente, gracias por su visita, ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros. Por favor, gracias a ustedes por la invitación y poder llegar a las familias del departamento con buenas noticias. Esteban Alassino, el intendente de Luján, de Cuyo, charlando aquí con nosotros.